Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte. Bienvenidos al sorteo número 6910 de Samán de la Suerte para hoy, miércoles 6 de julio. Estamos en presencia de los delegados de la empresaria de la Lotería del Cauca. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, la rebaja y efectiva a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Muy atento, es número ganador. Cuatro, nueve, ocho, cero. Verificamos resultado, 4980. Delegado, me confirma por favor si este resultado es correcto. Es correcto. Muchísimas gracias. Recuerde que si usted quiere ganar, ganar de verdad, juéguele al Samán de la Suerte.